Arad de la Torre, no, Erika Buenfil, ya iba yo con el tema de Arad de la Torre. Vamos con Erika Buenfil, que según publica el periódico Heraldo, en una de sus columnas, ahora que volvió al programa hoy, ya ves que cuando hubo una controversia con Pepillo y con Marta Figueroa por hablar del hijo de Erika Buenfil, resulta que luego obligaron a Pepillo a pedirle perdón. ¿Te acuerdas? Hasta flores, ¿no? En el programa hoy. Sí, todavía vivía Magda, ¿no? Sí, claro. Todavía vivía Magda Rodríguez y ella hizo toda una dinámica para que Pepillo le ofreciera disculpas y le pidiera perdón a Erika. Marta nunca le pidió perdón, ¿te acuerdas? Que aquí mismo en el programa yo le pregunté sobre Erika y dijo pues que no, que ella no le iba a pedir perdón y que ella le ofreció una disculpa al hijo, ¿no? Si es que le incomodó como se refiere en el programa de Compermiso. Pues resulta que según la información Erika Buenfil va de invitada al programa hoy y no quería toparse con Marta Figueroa. Y entonces su gran indicación fue a esa mujer no me la pongan cerca, no quiero convivir con ella. Y soy la reina del TikTok. Y háganle como quieran y si no, no voy. Y entonces le cumplieron sus caprichos. A Marta la hicieron a un lado así de fuchi fuchi no se estorbas, ¿no? Y entonces dejaron a Erika con todos los demás conductores menos con Marta. Ya Marta, el día que fue Erika, le dieron una pequeñísima participación y no quiso convivir con Marta Figueroa, Erika Buenfil. Bueno, pues si se lo cumplen. Pues si se lo cumplen. Ahora, yo recuerdo también, por ejemplo, Edith González cuando iba ventaneando, a veces quitaban a Daniel o lo ignoraba o no lo tomaba en cuenta. No lo saludó nunca. No, no le caía nada bien. Para que no sepan. No, pues le dijo cascajo. Ajá, cuando ella se va mudando de televisora, Bisoño escribe en Twitter, nos llega puro cascajo de Televisa. Y entonces refería a Edith González. Y eso le molestó obviamente a la güera. Y ya no le habló nunca. Yo siento que nunca le perdonó esa fallida declaración de Daniel innecesaria. Porque nadie le preguntó y porque creo que no eran formas y porque además nadie es cascajo y menos una Edith González, ¿no? O sea, nadie, pero menos una Edith González. Y a mí cuando se, cuando falleció Edith González y le hicieron el homenaje en Ventaneando, o sea, la transmisión. Ajá. Estaba Daniel, se me hizo como, si ella no lo quería, ¿por qué estaba ahí, no? Exacto. Por respeto, ¿no? Hablando de ella, de su trayectoria, pues, es para que no hubiera estado. Por respeto te quitas y dices, ¿sabes qué? Dame el día. No voy porque me parece poco creíble que yo esté sentado ahí, compungido por la muerte de una mujer a la que yo le insulté y la cual no me quería. Y falleció, pues, en amistad con él, ¿no? Ajá. Nunca lo quiso. Nunca hicieron las paces. Nunca lo quiso. Nunca hicieron las paces. Llegó a estar cuando estaba Bisogno en Ventaneando. Y, pues, así pasa, ¿no? Que luego llegan de invitados y, pues, se topan con que no quieren a uno de los que están sentados ahí en la sala. Ahora pasa, pues, con Erika Buenfil. Con Erika Buenfil. Dice, hablen del libro que va a lanzar la leyenda viviente Elsa Aguirre. Nos dice Jorge Heredia. Pues, vamos a esperar a que lo lance, a ver qué. No sabía. Le acaban de hacer un homenaje y sí, creo que dijo que iba a ser un libro. De sus memorias, obviamente. Oye, ¿está súper lúcida? Y sigue hermosa, ¿verdad? Y súper bonita. ¿Cómo se ve que la vida espiritual que ha llevado se refleja, no? Se refleja. Sobre todo de la salud, ¿no? Porque ha hecho yoga desde hace muchísimos años, según dijo ahí. Y es la base de su, pues, de su lucidez, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, Patti Chapoy, mucho menor que Elsa Aguirre, sí. Como 20 años menos. Pero también yo la veo muy bien. Y tiene que ver con el budismo, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Y ves a unas de 50 años que, pues, bueno. Ajá. Pues es que hay unas que nomás se dedican a ir al cirujano y andar así este. O en la fiesta, ¿no? O el cigarro, el alcohol. Ajá. Sí, sí. Que parece que los corrieron en aceite. En terracería, dice. Ya di mi like, ya le di mi like, dice Vero Lamas. Muchas gracias, Verito. ¿Qué tal si nos dan un like, hombre? ¿Cómo andamos de likes este día? Doscientos setenta y cinco en nuestro canal en vivo y en nuestro canal Farandulero. Ciento veinticinco. Dedito arriba. Por fin, por fin. Venga, venga. Ayúdenos, ayúdenos. Ayúdenos a llegar a más me gusta, por favor. Y a los que nos ven grabados también. Cristal e Giselle. Dice saludos desde Torreón, Coahuila. Miguel Rubio. Hola, ¿qué saben del fallecimiento de Efraín Ruález? No sé. Efraín Ruález. Ajá. Dice Cristina Muret. Gracias, producer. Tengo cincuenta y siete. No, mi Cris. Yo me refiero a las que llevan mala vida, ¿no? Exacto. Y. A las que se se desvelan. A las que toman y fuman y todo eso desgasta. Y por eso no se van a ver como el Zaguirre. Cada quien se ve bonito y bien a su edad cuando la ha llevado bien, ¿no? Cuando has, cuando te has excedido y cuando te has, pues, sido mala persona y gandalla y, pues, como que hasta se refleja, ¿no? Hay consecuencias. Entonces, no, no. Yo, mucho respeto para todo el mundo y para todas las edades. Entonces, dice María Carla que Efraín es un presentador de Ecuador y lo mataron hoy. Oh, Dios. No sabíamos. No, no sabíamos. No sabíamos. Vamos a investigar la nota. Sí, sí, lo investigaremos. Bueno, ahora sí te cuento. Resulta que ayer, Rin Rin, recibí un mensajito de agradecimiento por parte de una famosa de la que hablamos justo ayer y de la que hemos hablado en varias ocasiones y me agradeció los comentarios que siempre hago hacia su persona. Y es Ana María Alvarado. Anita Alvarado, quien muchos conocen por Sale el Sol, por programas que ha hecho de televisión, por Todo para la Mujer, etcétera. Pues, alguien le pasó mi teléfono y me agradeció en los comentarios. De verdad, lindísima. Como también lo hemos dicho aquí, hay gente que te lo agradece y hay gente que no. Y yo creo, a mí al menos en mi casa, me enseñaron que uno, cuando le agradecen ese tipo de comentarios o de críticas que ha hecho, pues me parece que son gente muy bien nacida, ¿no? Y que merecen todo mi respeto. Y no es que uno les quiera ni limpiar la imagen ni nada por el estilo. Uno simplemente, como te tratan, tratas. Y si esa persona es muy correcta contigo, pues igual tienes que serlo, ¿no? Y Ana María Alvarado, de verdad, muchas gracias por el mensaje y gracias por ponerte y por darte la oportunidad de escribirme y de agradecerme. Por otra parte, el fin de semana platiqué con Rocío Sánchez Azuara. Sí, platiqué con Rocío Sánchez Azuara y me comentó, y ahí les voy a adelantar, me comentó que su programa de televisión ya viene, ya viene en Imagen TV. Viene para marzo, pero además que crees que pacté con Rocío que cuando se vaya a estrenar su programa, el primer programa donde va a platicar va a ser aquí. Aquí, mero, claro. Platiqué con ella por teléfono. Ya saben que es encantadora Rocío. Y me prometió entrevista para cuando se vaya a estrenar. Así que nunca la hemos tenido aquí en vivo. Yo he platicado ya muchas veces con Rocío. Tengo, tengo este contacto con ella. Sabes que yo empecé el contacto con ella gracias a su hija Daniela. Dice Rocío que su hija Daniela veía los videos donde llegaba a hablar de Rocío y decía, me cae muy bien mamá, contáctalo y habla con él. Y así fue. Ahí Rocío me contactó hace tiempo. Desde aquel momento tengo su celular. Y ese fin de semana platiqué con ella y ya pactamos. Así que próximamente Rocío Sánchez Azuara estará aquí. Y por si fuera poco, la próxima semana tendremos dos grandes invitados. ¿Quiénes serán? Ahorita les cuento. Ahí está Elvia Corte. Nos manda dos dólares canadienses. Muchas gracias Elvia. No nos pusiste mensajito o por lo menos no lo veo. Y pues yo te mando un besote y muchas gracias. Dice, pregunta Eric entre lobos que si es Potosina, Rocío Sánchez. Ajá. Si es de San Luis Potosí. Yes. Se dice que de pronto para marzo dice Casey. Joseph Estrada, ¿dónde andabas, Joseph? Dice que Mustia se vio Flor Natividad Rubio Loya de Amador. Ok. Martínez González. Bueno, nos dio todos sus generales en su canal de YouTube sobre el caso de Vicente Fernández, mejor conocida como Flor Rubio, ¿no? Ah, ok. Ay, ya extrañaba el veneno de Joseph. El veneno. Uy, Joseph, te dijeron el veneno. Ay, cómo no, si bien que sabe. Yolanda Margarita Solano nos dice, es finísima persona la María Alvarado. Saludos desde Mexicali, desde Monterrey. Ah, caray, a ver. ¿Qué saben del periodista de Televisa Monterrey que falleció el fin de semana? A ver, a ver, espérame. Ay, ay, ay. Dice, ¿falleció el fin de semana de nombre Alejandro Cacho? No. No. ¿Por qué le hacen caso a esas personas que publicaron eso? Ya me están diciendo la fuente. Oigan, es que de veras hay gente que no tiene madre, que ponen este tipo de notas y que murió fulano de tal y que falleció y que hay. Y no les ha pasado nada. Alejandro Cacho está vivo. ¿Por qué se atreven a decir eso? Qué personas tan desagradables. Pero bueno, cada quien tendrá el final que tenga que merecer. ¿No? Sí o no. Es que oye, inventarle la muerte a alguien ya y me parece que por dentro no tienes nada. Qué horror. Así es, Carol Castillo, muchas gracias. Dos dolarotes, perdón, dos dolarotes. Dicen, hola mis amores. Y nos manda un emoji de una carita con un corazón. Muchas gracias, Carol. Saludos hasta Los Ángeles. Les dice Alberto que Alejandro Cacho está en el heraldo de México. Sí, yo supe que su pareja estaba enferma, ¿no? Sí, su pareja sí. Su mujer estaba enferma. Él lo ha compartido. Ha necesitado donadores de sangre. Pero él está bien. Alejandro Cacho está bien. No ha muerto. No inventen esas cosas en otros canales. Mira, nos dicen aquí que somos los olvidados. Oye, yo los estoy leyendo, Austro Hernández. ¿Cómo que olvidados? Todos los comentarios que estoy leyendo son de Face. Mira, nos está diciendo Eduardo Garza que esa persona mata a todos a diario. Sí. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Cada quien, cada quien. Sí, sí.